Tres, dos, uno, ¡ya! Shadow va en cabeza, pero no ha perdido la calma. ¡Ah, se le va a caer a un embastro! ¡Oh, yes! Sonic no está contento. ¡Fuerte ataque de Banjo y Kazooie! ¡Vamos a por la segunda! ¡A ver si esto se anima! ¡A ver si esto se anima! ¡A ver si esto es todo! ¡A ver si esto es todo! ¡Fuerte ataque de Banjo y Tres! ¡A ver si esto es todo! ¡Bueno! ¡No! 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 ¡Veet ha pillado el bote de Sprite! ¡La bol está en uso! ¡Toca defenderse, corredores! Amigo, no resistirá mucho más. ¡Banjo y Kazooie están causando escarros! ¡Última vuelta! ¿Quién llegará primero a meta? ¡Y Billy Hatcher ha copiado la All-Star! ¡Yes! ¡Gracias! Eso ni siguiera ha hecho que Shadow se inmute. ¿Estás listo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!